En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El gobierno de Michoacán destacó el apoyo federal al Estado para Seguridad, Desarrollo Social y ahora en la contingencia que registra varios municipios. El hecho de que de manera rápida, atenta, el gobierno federal haya aceptado la solicitud de declaratoria de emergencia del gobierno del Estado para nueve municipios de la entidad y que el día de mañana o en las próximas horas se podría sumar un décimo que es San Lucas. Liconsa y Cepsol suscribieron un convenio para que más de 220.000 afiliados al programa Contigo reciban leche a precios módicos. Hoy hemos iniciado la instrucción al programa Contigo de los 9.000 beneficiarios de nueva inscripción de Liconsa en los siete municipios que forman parte del trabajo de la Cruzada Nacional Contra el Ángel. Ya llegaron los primeros artículos de auxilio para la población afectada en protección civil se han recibido y en las próximas horas vendrán otros auxilios más que son los emergentes para que tanto protección civil como Cepsol y las presidencias municipales nos hagan llegar de inmediato. La leche se distribuirá en las 307 lecherías de Liconsa en Michoacán a un precio de 8 pesos con 50 centavos. Se establece un compromiso a través de un instrumento jurídico muy importante que es un convenio de colaboración entre dos niveles de gobierno. Un convenio de colaboración institucional donde el gobierno federal y el gobierno del Estado de Michoacán... La madrugada de este martes llegó al Estado el primer apoyo federal para los municipios que fueron incluidos en el Fonden. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.